Del 4 al 8 de julio realizarán la quinta edición de Yapuca 2018, un circo internacional. La actividad tendrá lugar el día miércoles en los colegios Área 1 Salesiano Don Bosco, Colegio Intercontinental del Este, mientras que el jueves se desarrollará en el Centro Educativo Municipal El Redentor. Finalmente el viernes estarán actuando en el Colegio Raúl Peña y Forjadores de la Patria. Este evento es organizado mediante la autogestión de los artistas locales, quienes buscan promover el arte como una herramienta de transformación social. En el marco del evento se espera la actuación de artistas, payasos, malabaristas, acróbatas y magos de Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. El cierre será el 8 de julio en el Amfiteatro del Lago de la República, a partir de las 14 horas. El costo por persona para las funciones será de 3.000 guaraníes, que será destinado a los gastos del festival.